Hola a todos, me alegra saludarlos, sean bienvenidos a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso esta preciosa carreta con rosas en puntada rococó y margaritas. Te invito a que me acompañes y la bordamos juntos. Este es el diseño del bordado que vamos a realizar. Para realizar este bordado vamos a utilizar diferentes tonos de hilos de madeja e hilo perlé verde matizado, tela lino, una aguja de mano y un botón de un centímetro de diámetro. Comencemos. Con dos hebras de hilo marrón claro, bordamos estas partes de la carreta. Pasamos la aguja aquí y jalamos el hilo con cuidado de no pasarlo totalmente y empezamos a rellenar esta parte de la siguiente manera. No debemos apretar demasiado las puntadas. Luego pasamos y rellenamos esta parte. La otra parte también la rellenamos de igual manera que la anterior. Ahora, con las seis hebras como vienen en la madeja del mismo marrón, vamos a hacer estas líneas. Luego, delineamos con cordón estas partes. Para esto utilizamos tres hebras de este mismo marrón. Por el medio de las dos, también delineamos. Y luego, por encima. Ahora, delineamos la carreta también con cordón y con el mismo hilo marrón. Tenemos cuidado de dejar el espacio donde están las flores. En esta parte, hacemos otro cordón. Y con tres hebras de hilo marrón oscuro, delineamos la parte de afuera de la rueda, con puntada cadeneta. Tratamos de hacer estas puntadas pequeñas. Y con tres hebras de hilo marrón y con tres hebras de hilo gris bordamos la parte de adentro de la rueda. También con puntada cadeneta. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Luego, hacemos una puntada sobre cada línea. Y en el centro, le colocamos el botón. Lo pegamos con las puntadas cruzadas. Las pasamos dos veces. Ahora, con tres hebras de hilo fucsia, bordamos el centro de la rosa. Primero, hacemos un nudo francés con tres vueltas. Luego, aquí, hacemos un rococó con 14 vueltas. En este lado, hacemos otro con diez vueltas. Y en este lado, hacemos otro también con diez vueltas, pasando la aguja por la parte de adentro del anterior. Luego, con tres hebras de hilo rosado, bordamos los pétalos de afuera. Aquí hacemos el primer pétalo. Bordamos un rococó con doce vueltas. Aquí, volvemos y hacemos otro con doce vueltas. Aquí, volvemos y hacemos otro con doce vueltas. Bordamos cada uno. Para hacer el último pétalo, pasamos la aguja por dentro del primero. De esta manera, nos ha quedado esta rosita. Así, continuamos haciendo las que nos faltan. Con tres hebras de hilo blanco, bordamos las margaritas. Hacemos tres puntadas para cada pétalo. En cada línea, hacemos uno. Y en el centro, le hacemos un nudo francés con hilo amarillo. Con tres hebras de hilo verde, bordamos la hoja en puntada ojal o festón. Te invito a ver el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Ahí encuentras detalladamente cómo bordar este tipo de hoja y cinco más. Y en el centro le hacemos cordón. Y en el centro le hacemos cordón. Y para el tallo, le hacemos una puntadita. En esta parte, hacemos dos rococos con hilo fucsia de esta manera. De doce vueltas cada uno. Luego, les hacemos unas puntadas con hilo verde de esta forma. Ahora, con hilo perlé verde matizado, bordamos este palito en cordón. Y a cada lado le hacemos nudos franceses con hilo fucsia. En los espacios que quedan libres, entre las flores, los rellenamos con hojas como estas. Y para los pastos, hacemos puntadas rectas, también con hilo perlé verde matizado. De esta manera, nos ha quedado esta hermosa carreta, llena de rosas y margaritas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Un abrazo para todos. Dios me lo bendiga. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis para que aprendas conmigo a realizar diferentes tipos de bordados. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.